Moliniers ayer con notas muy bajas. A su amigo, el que se crió con él, al que su mamá le daba de comer también todos los mediodías, el que le decía yo te quiero, yo también, sos mi amigo, soy tu amigo. Yo lo amo igual a Miguel, eh. Vas a ser mi amigo el resto de tu vida, voy a ser tu amigo el resto. Le calzó un tres y por poco lo lleva al teléfono. Eso pasaba ayer. Yo lo amo igual a Miguel, eh. Lo amo. Lo encuentro en los pasillos, lo abrazo, lo beso, lo admiro, pero perdón, no se reflejó en la nota que le puso. Lo que pasa es que yo sabía que lo iban a puntuar muy bien porque como show está muy bueno lo que ellos hicieron. Pero no bailaron. Y yo traté de ir más por la técnica. A ver, yo estaba hablando con mi profe de bachata y mi profe de bachata me dice lo que ellos están haciendo no es bachata. Están muy fuera, están muy rígidos del torso, bailan en demi-plié, muy agachadito. La bachata se baila con las piernas estiradas, no tienen la colocación, no tienen la flexibilidad del torso. O sea, bachata no es. O sea, hicieron todo mal. No, 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 no. Es hermoso lo que hacen. No, pero Jorjito me está diciendo no hicieron esto, no hicieron lo otro. Pero algo hicieron porque hicieron todo mal. Como show está buenísimo. Es una fantasía. ¿Entendés? Una fantasía es usar un estilo, pero acudir, por ejemplo, en la cumbia, por ejemplo, se usan a fusión. Están bailando cumbia, de repente le meten paso de hip hop. Eso es una fusión o una fantasía, se le puede llamar. Pero como show está buenísimo lo que ellos hicieron. Eso quiero explicarles y también a su vez me quiero dar el ensayo a mostrarles, porque acá no tenemos muchas veces tiempo de expandirnos y explicar toda la técnica de la bachata. Y tampoco hace falta que lo hagan, porque estamos en un show donde muchas veces tienen tres días para preparar un acoreo. Pero creo que mi función este año y en este momento es tratar de transmitirles lo que yo aprendí desde afuera. Muy bien. Está bien. Está bueno que vayan los ensayos, Molinieres. A todos los ensayos la próxima semana recorro. Tiene que ir, por favor.